...unas primas que juzgan también... ...y tu campo de flores volván... ...es la copia feliz del Edén... ...majestuosa es la blanca montaña... ...que te dio por manoarte el Señor... ...que te dio por manoarte el Señor... ...y ese mar que tranquilo te baña... ...que promete futuro esplendor... ...y ese mar que tranquilo te baña... ...que promete futuro esplendor... ...y ese mar... ...y ese mar... ...que widerce y lo contará la opresión... ...con la espuma será de los libres... ...que widerci y lo contará la opresión... ...bu�sen así y lo contará la opresión... ...vertais y lo contará la opresión... ...quetan así y lo contará la opresión...